Música Música A veces en la vida hay que tomar una decisión Música Escucha tu corazón Música Estoy aquí declarándome Declarando mi amor Música Dale Música Cuéntame por qué la vi llorar Y que sus lágrimas Me dicen que ella es un poco especial Encuentro las horas Su amor se demora Ella no volverá Ella me pide que le dé candela Que a su lado me quiere tener Que la distancia no sea un problema Que nunca la deje de querer Si me agregan al 20 o a Facebook Ella piensa que me puede perder Y no entiende que tanto la quiero Mi Latina no me quiere creer Mi Latina no me quiere creer Y es que mi Latina no me quiere creer Mi Latina no me quiere creer Y es que mi Latina no me quiere creer Música Cuéntame por qué la vi llorar Y que sus lágrimas me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Cuéntame por qué la vi llorar Y que sus lágrimas me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Mi Latina no me quiere creer Y es que mi Latina no me quiere creer Mi Latina no me quiere creer Y es que mi Latina no me quiere creer Gracias por ver el video. 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 Gracias.